y así, oh, están destruyendo una competencia de Rachel Waller, Cameron Reigns recibió el pulsón Samoano victimizado a manos de solo Sikoa y Jimmy Uso y podríamos presumir que esto es orden directa del jefe tribal el jefe tribal dijo, arregla esto, le dijo directamente, hizo Paul Heyman mira, 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 mira para allá la seguridad está cayendo, obviamente el jefe tribal está dando instrucciones para que las cosas se hagan como él dice y no como Nick Aldis decía que fuera Nick Aldis es el gerente general no, 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 Nick Aldis come Nick Aldis come porque Roman Reigns es el campeón por eso come Nick Aldis el gerente general acaba de llegar aquí viendo toda la que sea por y Reigns dice, no, no, esto no tiene nada que ver conmigo no, no, entre caballos, entre caballos nos entendemos conocemos el del hincho, no se preocupen apreciaría esta gente por favor que nos deje escuchando que me van a decir Paul Heyman agradecería si llevaran sus aplausos y víctores a otra parte y los dirigen a otra parte porque nosotros no somos los tipos malos aquí el tipo malo es ese villano pretendiente de villano a la James Bond cuyo nombre es Nick Aldis Nick Aldis puso al jefe tribal de todos ustedes en un combate fatal de cuatro esquinas en Royal Rumble en el cual está prácticamente garantizado que el indiscutible campeonato universal y del mundo sería perdido por Roman Reigns eso es abuso de autoridad así que eso no convierte a Jimmy Uso en el tipo malo eso no hace que solo se coase al malo tampoco ciertamente no hace al jefe tribal de todos ellos y todos nosotros el tipo malo ni tampoco al sabio Paul Heyman el tipo malo el tipo malo en esta situación es Aldis Nick Aldis en su cara tranquilo está bien está bien primero que nada esto abusa de tu parte la noción que es una conversación entre dos iguales porque no lo es el combate fatal de cuatro esquinas en Royal Rumble eso es un hecho arreglado eso va este es el segundo combate en dos semanas que ha sido arruinado por el linaje y no va a suceder otra vez y el linaje ustedes no pueden arruinar el evento estelar de esta noche porque esta noche en Lincoln, Nebraska el linaje están adentro del evento estelar del show de esta noche ¿qué es? Lincoln, Nebraska lincoln, Nebraska ustedes fueron valientes de ver con el frío aquí esta noche así que esta noche van a tener el fenomenal AJ Styles haciendo equipo con L.A. Knight haciendo equipo con Randy Orton y ellos se enfrentarán a ustedes tres miembros del linaje solo Secoa Jimmy Uso Jimmy Uso y Roman Reigns y Roman Reigns yo voy a tener el micrófono suelte el micrófono Nicantes usted sabe también como lo sé yo Roman Reigns no está aquí en Lincoln, Nebraska esta noche oh es cierto estás en lo correcto claro que sí se me sabe Roman Reigns nuevamente ha comenzado algo que no parece querer terminar así que el linaje ustedes tienen hasta el elemento estelar de esta noche para encontrar a un tercer miembro si lo quieren y si no bueno entonces creo que serán como antes ventaja de dos contra tres buena suerte señor Heyman y yo que pensé que Adam Pearce estaba pagado por el enemigo este no salió peor esto es abuso de autoridad como vamos a hacer tres contra dos